Absolutamente, y es el aporte que estamos haciendo a la comunidad, como bien lo dijimos en la presentación, de nuestra aplicación, y como para bajarla es bastante complejo, no es más complejo para nosotros que no tenemos mucho de celular, para los pibitos lo hacen en dos minutos, estamos tratando de dar una mano a la gente para que lo hagan, porque realmente la aplicación es muy, muy importante, muy buena, muy efectiva, la gente nos dice que muchos ya la bajaron y que están muy contentos con la misma, y queremos que se extienda, porque más allá de que, como a Nancy no le guste que diga Dani, es una aplicación que pagamos nosotros, es obvio, cuando lo compre el municipio le podrán poner la cara del hijo del intendente, pero mientras tanto, digamos, es una aplicación que hicimos nosotros, y que la aportamos a la comunidad, y que se la aportamos honestamente, más allá de la chanza, al intendente, que ojalá lo compre, porque tiene estadística, porque tiene una eficiencia, una eficiencia con las cámaras, etc., pero que mientras tanto, si eso no pasa, a lo mejor él tiene otro programa de seguridad, cada cual gestiona o gobierna con el programa que le parece, si eso no pasa, ya está disponible para que todos los altenses los podamos usar. Perfecto. Y Daniel decía, por ahí nos cuesta a nosotros, pero los chicos están así al día con esto, y no es tan difícil bajar la aplicación. No es tan difícil, además una vez que se descarga la aplicación, ya está, eso se hace una sola vez. Y bueno, toda iniciativa que nosotros tenemos, tanto en el Consejo Deliberante, a través de nuestros concejales, o ahora en este marco de la campaña, es para ponerlo al servicio de la comunidad de Salto. Nunca nosotros vamos a presentar una propuesta, y es para dejarla en nuestra mesita de luz. Ojalá pueda el municipio de Salto hacerse eco de esto. Si hace falta discutir esto, debatirlo, o sentarse a charlar fuera de cualquier especulación, después de las elecciones, lo haremos, porque realmente estamos preocupados por la seguridad, y porque este programa no solamente implica la participación ciudadana respecto a la prevención del delito, sino que le da herramientas al Estado para constituir un mapa del delito, para orientar las cámaras de seguridad, y orientar todos los esfuerzos de una manera más óptima. Mirta, por ahí las mujeres testamos más en estos temas, y también con el celu, ¿no es cierto? Porque llamamos a los chicos, a los nietos, al marido. La mujer está todo el día con el celular. Estamos todo el día con el celular, verdaderamente, porque cualquier cosa, no sé, un accidente o algo, lo primero que empezás a desesperarte y a llamar a tu hijo. Esto es con una aplicación que apretás, y bueno, y ya te estás mandando mensajes de dónde está. Y además tiene las coordenadas que te ubica el lugar donde está la persona, donde está tu hijo en ese momento. Es de suma importancia. Pedimos que el que no lo sepa bajar, bueno, que se acerque a nosotros, y también, si no, en la calle Mitre, donde estamos, que los chicos le van a ayudar. Está bien, ustedes van a estar, inclusive cuando los encuentran en la calle, ¿no es cierto? Que es fácil de bajar, de enseñar. Sí, sí, realmente la aplicación es muy sencilla. Recién estuvimos descargándosela a un montón de gente que vino preocupada. Así que cualquier duda que tengan, pásense por el local, ahora estamos en la plaza, nos van a encontrar en todos lados. Realmente es muy fácil y la súper recomiendo. Es solamente un toque y avisa enseguida a las personas cercanas de confianza. Así que no duden en descargarla, porque es de suma importancia y es para la seguridad de todos. Más allá que diga un país que esté, bueno, que lo bajen, porque verdaderamente es muy importante para las madres, para la familia. Ojalá en un futuro, digamos, podamos ponerle municipio de salto. Es lo que todos queremos. Bueno, fundamentalmente que esto no es una promesa futuro, sino que es algo que ya está funcionando. La gente que lo bajó, lo probó y funciona. Es rápido y ya está funcionando. Enseguida te manda el mensaje, te geolocaliza y le avisa a las personas que vos seleccionaste como importantes para que les llegue el mensaje. De hecho, yo cuando lo bajé, la apreté un montón de veces, mi mamá me llamó preocupada, ¿qué pasó? Cintia, ¿dónde estás? Y me llamó recontra preocupada porque no la había avisado, que la había descargado y me empezó a llamar mi papá, mi mamá. O sea, funciona, ¿verdad? Está funcionando. Sí. Avísenle antes de bajarla que lo van a llamar y que les va a llegar un mensaje. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, que se acerquen aquí o si no en la Mitre, donde... Muchas gracias. A la prensa. A la calle que nos encuentre. Exactamente. Muchas gracias. Gracias.